Y la Armada Nacional en Arauca viene realizando controles en el paso fluvial por el río Arauca. El único tramo para cruzar la frontera autorizado por la Cancillería es el Puente Internacional José Antonio Páez. La Infantería de Marina en Arauca realiza operativos en los pasos informales en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia para que las personas utilicen el paso oficial que es el Puente Internacional José Antonio Páez. Bueno, aquí específicamente sobre el municipio de Arauca estamos desarrollando unos controles en los pasos informales. Hemos identificado algunos pasos que tienen una frecuencia constante de paso de personas. Estamos haciendo los controles exigidos a fin de poder guiar a las personas a que pasen por el paso formal establecido que es el Puente Internacional y evitar que haya tanto flujo de personas sobre esta zona de frontera. El alto oficial dijo que es totalmente falso que el paso fluvial entre los dos países se haya cerrado. Bueno, no, lo que estamos haciendo es un control exhaustivo ahí. El paso formal es el Puente Internacional y las personas deben pasar por allí y reunir los requisitos que exige Migración Colombia para ingresar al territorio colombiano. En el paso fluvial solo se está dejando transitar unas familias colombo-venezolanas que han sido censadas por las autoridades. Está normal entendiendo que hay unas familias colombo-venezolanas que transitan en el afluente fluvial y esas son las personas que deberían transitar. No debería haber flujo de personas que están haciendo tránsito al interior del país. Esas personas deben ingresar por el Puente Internacional como está establecido. La Armada Nacional sigue con los operativos para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. Entendemos que el contrabando es una economía que está, una economía falsa que está afectando la economía del territorio colombiano. Y en ese orden de ideas lo que buscamos es hacer un control. Estamos ahí trabajando con la Policía Fiscal y Adonera, con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, con las alcaldías locales para poder tener un mejor control de todo ese material que ingresa al territorio colombiano. En el municipio de Arauquita se está realizando el control en el paso fluvial con Migración Colombia. Bueno, allí también tenemos un control sobre el paso de las canoas. Estamos verificando todo el personal que ingresa. Allí desafortunadamente no tenemos un control migratorio, pero eventualmente estamos trabajando con ellos para hacer ese control en Arauquita. La Armada Nacional Colombiana coordina algunos operativos con la Armada Venezolana. Sí, claro, evidentemente el afluente fluvial pertenece a los dos países. Las autoridades venezolanas de Infantería Marina hacen su control respectivo sobre el afluente del río Arauca y nosotros lo hacemos coordinado con ellos. La Infantería Marina Colombiana lo que busca es que las personas, tanto venezolanas como colombianas, crucen la frontera por el puente internacional José Antonio Páez, que es el paso autorizado por la Cancillería Colombiana.